¡Noooo! ¡Farano! ¡Farano! Buenas tardes caballero Buenas tardes oficial Carme de conducir por favor Si como no, acá esta ¡Mira lo feo que son! Para, para, hacia si mira No, no, saliste horrible de verdad Si, pero la del Facebook estoy más lindo Siempre la del Facebook No, no, pero acá salí terrible Circulá, circulá Nunca te puedo hacer ir a multa con esto Hasta luego, suerte Suerte Como guarda un amigo ¿Como vos? ¿Cuál es lo que yo le he llamado a Angel? Ya lo se le digo a un adjunto